Nowerman Vol. 1, Destinos peores que la muerte, es un cómic ambicioso y complejo. Es un cómic donde en un futuro relativamente próximo hay cuatro científicos, que representan que ser científico es lo que mola en aquel momento, que la rompen con la pana, empiezan a inventar cosas, se montan un equipo como si fuese el Steve Jobs del momento, y empiezan a crear cosas muy potentes y al mismo tiempo a ser como unas estrellas del rock, a salir a las revistas y a crear World Corp, que es una gran corporación, donde empiezan a inventar cosas para la humanidad y tal, que realmente son muy revolucionarias. Esto empieza así, pero al cabo de pocas páginas, aparte de que nos encontramos con estos textos cada dos por tres, hay mucho texto, hay entrevistas a los personajes, a los personajes, hay referencias de revistas, hay artículos. Es un cómic que utiliza todo el lenguaje, no solo del cómic, sino el lenguaje literario, también utiliza mucho el diseño gráfico, y va jugando, y va cuidando mucho cada página. Esta historia que os cuento de los cuatro científicos, de repente tenemos un salto temporal, donde vamos a hoy en día, que ya no sé si es el 2045, no lo sé. Está muy de moda. Vamos al futuro, donde ellos ya son... Eso lo vas descubriendo que es el futuro, porque te va pegando unos saltos sin avisarte muy bien, tienes que ir desgranando tú mismo la historia. Se va entendiendo, pero hay momentos que dices, ¿qué me está contando? Tengo que volver hacia atrás. Donde estos cuatro personajes se separaron, un momento que se separaron, y cada uno va por su lado. Y hay un conflicto grande entre ellos. Y un conflicto grande de ellos, pero que afecta también a todo el mundo, incluso yo creo que más allá. Esta primera parte realmente es muy potente. El dibujante es un dibujante realmente que funciona muy bien dentro de la historia. Tiene un estilo muy limpio. A veces con mucho detalle, recordándonos a un Jeff Darrow, por ejemplo, este coche. Esto podría recordaros un poco a un Jeff Darrow. Unos personajes que te funcionan muy bien, tienes que irlos reconociendo al cabo de los años. Pero va entrando y juega mucho con el cómic en general. Aquí te juega con una doble página blanco, ahí en negro, con unos diseños de una estación espacial. Es un cómic denso, o sea, es un cómic que se tiene que ir leyendo poco a poco, pero que realmente entiendo que funcione como cómic culto a bala letra, porque es un cómic realmente muy pensado y muy pensado para ser algo gordo. A ver cómo acaba, pero realmente está funcionando. Yo creo que la crítica lo debe... No sé qué dice. ¿Qué dice la crítica? Un extraordinario viaje a lo desconocido. Uno de los más inteligentes cómics experimentales y bonitos publicados en la actualidad. Este día está bien mejor. El principio de algo que promete ser amplio y único, es lo que acabo de decir. El último ya no se va a traer oleas tampoco. No. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir Nowheremen a ver qué pasa.